saludos amigos y gracias por acompañarnos otra semana más en este su programa full speed revoluciones pero antes recuerda darle like y compartir este episodio con todos tus amigos y también te invitamos a que visiten nuestra página de youtube bajo revoluciones pr donde podrás disfrutar de nuestras pruebas de manejo además de todos los episodios anteriores y no olvides darle like suscribirte y activar la campanita para que te avise cada vez que subimos un nuevo vídeo bueno y la pasada semana la noticia más destacada fue el apagón masivo que hubo en toda la isla pero como saben las personas siempre le buscan el lado jocoso de cualquier situación y sobre todo los puertorriqueños que en eso olvídate tenemos un máster y antes de comenzar aquí le compartimos algunos de los memes que estuvieron publicándose durante estos días es por eso es bueno siempre comenzar y terminar el día con una sonrisa por eso hoy te tenemos un programa bien variado y entretenido donde todo aquel que es entusiasta de los vehículos de motor van a poder disfrutar de un recuento de algunos de los eventos que hemos asistido durante nuestra trayectoria y que definen un poco lo que es la revista revoluciones y el propósito de nuestra marca que es destacar la importancia del automovilismo a nivel social y cultural así que esperamos que lo disfruten bueno y como también tenemos que compartir nuestro segmento de red line revoluciones que ferrari sigue sumando puntos a su campeonato de piloto y de marca además en la nascar william byron obtiene su segunda victoria en lo que va de campeonato bueno eso está haciendo tremendo trabajo en este principio de temporada y este próximo domingo 17 de abril el port mustang cumple 58 añitos y para celebrarlo vamos a compartir con ustedes el segmento mi proyecto que fue transmitido en nuestro primer episodio en donde presentamos la historia de miguel ruiz tercero junto a su ford mustang shelby 350 gt convertible de en 1968 tremenda historia y mucha gente nos las ha pedido que la volvamos por eso queremos entonces y qué mejor momento ahora que el happy birthday del mustang así que enciendan sus motores porque ya comenzamos otro episodio de full speed revoluciones recuerda utilizar los aceites red line los aceites de competición que proporcionan más protección contra el desgaste del motor y en el mundo de la nascar el pasado domingo 10 de abril william byron quien nunca había ganado más de una carrera en una temporada se convirtió en el único piloto con más de una victoria en la nascar cup series en 2022 cuando tuvo la victoria de la edición anual número 73 el blue am maximum pain relief 400 en martinsville speedway joey logano llegó segundo seguido por austin dylan ryan blaney y ross castain para completar el top 5 la próxima cita será el domingo 17 de abril en la bristol motor speedway que eso va a ser a palo limpio y ahora hablando de f1 el joven piloto monegasco charles leclerc del equipo ferrari tuvo un completo dominio en la pasada carrera que se celebró el 10 de abril en el circuito de outdoor park en australia logrando así su segunda victoria en el campeonato de la f1 2022 en la vuelta número 12 el neerlandés max verstappen y actual campeón se quejó de problemas con los neumáticos además de sufrir algunos problemas con los sensores del vehículo quedando fuera de la carrera y perdiendo el segundo lugar que llevaba hasta el momento faltando tan solo 18 vueltas para el final el mexicano sergio pérez del equipo de red bull terminó en segundo lugar por delante de los mercedes de los pilotos británicos jorge russell quien llegó en tercer lugar y luis hamilton quien obtuvo el cuarto lugar la próxima cita es el gran pri de emilia romaña en el autódromo enzo edino ferrari el próximo domingo 24 de abril me parece que ahora sí que habrá mucha presión ya que el equipo de ferrari se encuentra inspirado y esta próxima carrera será en su casa estaremos todos pendientes para esos resultados va a estar bien interesante bueno amigos y luego de dos años que debido a las restricciones por la pandemia no se celebraban eventos que a veces empezábamos los eventos de nuevo y teníamos que parar porque nos guardaban de nuevo si el número de contagios estaba en aumento bueno pues ya están comenzando a celebrarse los autoshows los eventos y entre otras cosas casualmente este pasado fin de semana estuvimos en tres de estos eventos en el cual se nota de verdad que se nota el entusiasmo de las personas por volverse a reunir y a esa familia extendida que uno que uno va creando a través de los años y se veía esa pasión por por unirse nuevamente hacía falta pero como preámbulo a esos eventos que comenzaremos a compartirlo con todos ustedes desde el próximo programa en este episodio queremos presentarles algunos de los eventos que hemos cubierto en el pasado comenzando con un evento que se celebra anualmente en la pista de salinas speedway y que atrae tanto a dueños de vehículos antiguos como clásicos y hasta modernos este es el evento de las nacionales de verano organizado por el muy querido entusiasta de vehículos el señor chino garriga así que vamos a disfrutarlo el perú ¡Suscríbete al canal! 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 Hemos cubierto eventos de autos clásicos y antiguos en nuestro origen, también cubríamos eventos del circuito local y sobre todo eventos con un propósito como lo fue la Copa Leyendas, a beneficio de la Fundación Susan G. Comen, que tiene como fin concienciar a las personas sobre el cáncer de mama e insta a realizarse un chequeo rutinario con el fin de evitar consecuencias más serias. En este evento los pilotos de circuito hacían un recorrido por la pista junto a los asistentes del evento por un pequeño donativo. Además se reconoció la importancia de la trayectoria de varios legendarios pilotos e inmortales de este deporte como lo fue el señor Rolando Falgueras, que dicho sea de paso, el conocido evento Mustang Magnes en su edición número 14 este año estará dedicado al señor Rolando Falgueras y se estará celebrando en la pista Cheo Gómez en Arecibo el 16 de octubre de 2022. Mi nombre es Hugo Rodríguez y corrujo el mío un ITA número 83. Tuve problemas de temperatura, pero aún así el puertortera termina el 50% de la carrera, se logró. Estamos aquí, gracias a Dios. Llegamos, los muchachos hicieron un trabajo sobrehumano para poder llegar acá hasta las 5 de la mañana el sábado y anoche llevamos el carro otra vez para San Juan para volver otra vez hoy. Llegamos como a las 2 de la tarde para poder llegar a la carrera. No, lo mismo que dijo mi papá de aquí, muy agradecido del team ahí, que todo el esfuerzo que ha puesto para que se le llegamos al carro hoy. Lamentablemente no pudimos acabar, pero eso es racing. Y le está hablando Jorge del Team Race Factory de Monterrey, que es nuestro soporte también del carro del auto. Trabajo intenso para llegar, cumplir con nuestro auspiciador y cumplir con esta causa porque de verdad es bien motivo esta carrera y queríamos estar para no fallar. Estamos súper orgullosos de la gente que nos apoya, los fanáticos, que tenemos una base de fanáticos tremenda. Gracias por venir también. Gracias por venir también, ellos son de la base de fanáticos. Porque siempre nos apoyan y siempre están dando todo porque este deporte crezca. No tanto este, porque lo sigo y tanto donde quiera, que tenga que ver con esto. Y los felicito de verdad porque están haciendo una tremenda de base. Nos ayuda a todos como hemos dicho. Obvio fuera de la carrera, terminamos bastante bien, siento que llegamos segundo. Igual, el equipo hizo un buen trabajo, llegamos primero en la GTI, en la 120 de ITB. Así que espero que todo el mundo haya disfrutado de este evento como lo hemos disfrutado todos nosotros los corredores. Nos vemos en la próxima evento. No podemos dejar fuera los eventos de nuestro hermano José Cheo Ríos, que aunque nos confesó que no le gustaba hablar frente a la cámara durante uno de los eventos dedicados a los Corvettes, logramos expresiones acerca de estos asistidos eventos en el pueblo de Caguas. Cheo es definitivamente una de esas personas que se entrega totalmente a estos eventos y que se preocupa porque cada marca tenga su espacio y su día. Y según sus palabras, siempre busca que todo el que visite sus eventos se sienta bien y en familia. Y eso es algo que podemos dar fe de que lo cumple. Soy acá y monto los Caguas, Mosel y Classic Sunday, que es un evento todos los últimos domingos del mes en la Plaza del Mercado de Caguas para todo tipo de carros clásicos, modificados, antiguos, modernos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno y como decía mi abuelo cuando se sentaba a mecerse en su sillón en el balcón fumándose su habano, recordar es vivir y si quieres disfrutar de la versión completa con todas las entrevistas de todos estos videos y muchos otros más, solo tienes que visitar nuestro canal de YouTube bajo Revoluciones PR y allí los vas a encontrar toditos. Bueno y una vez allí recuerda darle like, suscribirte y darle a la campanita para que cada vez que subamos un nuevo video este te avise. Bueno y este próximo domingo 17 de abril de 2022 el Ford Mustang cumple sus 58 años. Así que happy birthday al Mustang, ya es senior. Ya es senior, bueno hace tiempito ya es senior. Y que mejor momento que aprovechar este cumpleaños para recordar un artículo que publicamos en nuestro primer episodio en el segmento Mi Proyecto donde Miguel Ruiz III nos compartió su historia con el Ford Mustang Shelby 350 GT convertible del 1968 de sus sueños. Mi nombre es Miguel Ruiz. Soy residente del municipio de Isabela, soy dueño del Mustang Shelby Mustang convertible del año 1968, es el número 3154, el carro es original. El carro fue único dueño desde 1968 que lo compraron en Nueva York hasta el 2008 donde yo pues lo encontré en Nahuabo y con la ayuda de Dios lo compramos y el carro pues ahora soy el segundo dueño del carro. El carro es un GT350, tiene motor 302, cuatro bocas, es el HP como High Performance, es automático y el carro está como salió de fábrica. El carro está documentado en el registro de Shelby y yo soy el actual dueño. Desde que nací ha habido Mustang en mi casa, especialmente Shelby, mi papá compró en 1982, mi papá Miguel Ruiz Velázquez, compró cuatro Shelby, cuatro o cinco Shelby y se quedó con el GT500KR. Y cuando me gradué del colegio de Mayagüez, él me obsequió el GT500KR original, el número 3032. Cuando mi papá lo consiguió, yo nací en el 83 y ese mismo día que yo nací, mi mamá estaba preparando un pavo y ese día nos tiramos una foto y tuvieron que tirar una foto del carro. Con mi familia, con mis dos hermanas y con mami y papi y ese día tuvieron que guardar el pavo porque yo nací y yo digo que el álbum del carro blanco es un retrato de mi vida. Entonces mi papá restauró el Shelby blanco en el 89 y pues en el 2008 conseguí este Shelby. El carro es original de Nueva York y el carro llega a Puerto Rico en el 2005. que esta persona, Domingo Camacho, dueño original, decide mudarse a Puerto Rico y pues trae el carro a Puerto Rico específicamente al pueblo de Nahuabo. Y pues lo fuimos restaurando poco a poco hasta lo que pueden verlo y apreciar hoy. Mi papá pudo ver el resultado y siempre me dijo que estaba bien orgulloso. Lamentablemente, después del paso del huracán María, mi papá falleció. Y pues ya no está con nosotros, pero sigue el legado entre nosotros. Y pues cada vez que yo me monto en uno de estos Shelby, me recuerdo cuando yo estaba en el lado del pasajero y todas las anécdotas que pasé con papi en el carro en el GT500KR. El carro es uno de 404 Shelby GT350 convertible. En el año 1968, es el primer año que Shelby y Ford deciden tirar el convertible como producción. Y este de esos 404 es uno de 11 negros, color negro, con color exterior negro. Y uno de 8 con color exterior negro, interior negro y capota blanca. En Puerto Rico, actualmente hay dos Shelby GT350, uno blanco y el de este servidor. El otro no está corriendo, están a recibo y pertenece a la colección del Dr. Bravo. Fundé la Fraternidad de Mustang de Puerto Rico, Región Noroeste, en Isabel. En el 2010 y actualmente pertenezco a la Fraternidad y al Team Shelby. Pertenecí al Puerto Rico Mustang Club, el primer club de Mustang en Puerto Rico y también a dueños orgullosos de sus Mustang. No he podido asistir a muchas actividades, a muchos shows porque estuve gemelas. Pero a las actividades que he ido, siempre el carro se lleva un reconocimiento. En el Mustang Magnet, que es el evento más grande actualmente de Mustang, en las últimas dos ediciones, el carro se ha llevado el mejor carro del día. Y al show de Añasco de carros antiguos, en la última edición, el carro se llevó el mejor Mozorkal. Para mi sorpresa, pues en ese día había muchos buenos carros Mozorkal allí, pero me eligieron a mí. El carro se hizo con mucho esfuerzo. Yo, como cuando era pequeño, antes llegaban las revistas en cantidad a casa de Mustang Morley. Y antes en las revistas ponían un póster en el medio. Y yo tenía un póster de un carro como este en la pared de mi cuarto al fondo de la cama. Y todas las noches yo me acostaba mirando ese carro. Y yo decía, yo quiero, pues ya yo tenía, en la familia estaba el GT500KR que era Fastback. Pero yo decía, yo algún día voy a tener un convertible Shelby. Y yo digo que el GT500 me lo regaló mi papá, el GT500KR Fastback. Pero este me lo regaló Dios. Aquí está el sueño de un niño. Está realizado. Tengo 37 años. Y espero que el carro esté en mi poder por más tiempo. Para poder disfrutarlo por la isla que le encanta. Aquí en Isabela me encanta pasearlo por la playa, ir por Villa Pesquera, por Jobos, pasarlo por la cara del indio. Y aquí Isabela es un pueblo que crece para vivirlo. Y nos honra ser parte del municipio de Isabela. ¡Gracias! 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 Creo que luego... Y ya habiendo disfrutado de este tremendo semental, este próximo domingo se estará celebrando una actividad en Isabela, específicamente en el estacionamiento de Jair Pinchos, en la número 2, donde se darán cita varios clubes de Mustang que estarán saliendo desde varios puntos de la isla. Así que lo esperamos allí detrás de Jair Pinchos para estar compartiendo y celebrando este cumpleaños. Y llegamos al final de otro episodio de Full Speed Revoluciones, no olvides darle like y compartirlo con todos tus amigos, además recuerda visitar nuestro canal de YouTube Revoluciones PR para que disfrutes de todos los episodios anteriores, y si estás en la búsqueda de un vehículo nuevo, allí también puedes disfrutar de todos nuestros test drives y posiblemente como otras muchas personas podrás encontrar el vehículo que andas buscando. Y cuando estés en YouTube no te olvides suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que compartimos un nuevo video, además invita a todos tus amigos para que también ellos puedan disfrutar de esta gran variedad. Y también visita nuestra página de internet www.revolucionespr.com para que te enteres de interesantísimas noticias relacionadas al mundo automotriz y al deporte del motor, así como nuestra página de Instagram bajo revista underscore revoluciones. Y en nuestro pensamiento de la semana siempre cree en ti, invierte en ti y nunca dudes de ti mismo. Que tengan todos una excelente semana. Ya saben que los esperamos en nuestro próximo episodio de Full Speed Revoluciones. Con todos tus amigos. Venga la vez, está muy lento. Pero no saben, las personas siempre le buscan. Si tienes un meme nos lo puedes enviar también a donde nos lo puedes enviar. Que estuvieron publicándose durante esos días. Podrán disfrutar de un recuerdo. Van a celebrarlo. Y pongo el banner. O sea, el, el... El joven piloto Monegazco. El joven piloto Monegazco. Diablos señorita. El joven piloto Monegazco. El joven piloto Monegazco.